Nuestra vida antes de conocer a la nube TIC Uy, mira, una raspberry, esto es de comer A ver, gato, se come No está bueno Esto no mola Nuestra vida después de conocer en la nube TIC Coño, una raspberry, como mola Pero esto no se le puede instalar programa Sí, sí, ahora vamos a la nube TIC Y seguro que encontramos un montón de cosas que ponerle ¡Hala! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vaya!